El mural de Maradona en el Azteca En memoria del exjugador argentino Diego Armando Maradona devela el mural por su histórica actuación en el Mundial de 1986 en México El mural se destaca por el gol del siglo convertido por el astro a los 25 años de edad siendo además capitán de la selección de Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 86 ante Inglaterra el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca El pasado martes 29 de junio del 2021 diversas autoridades encabezadas por el embajador de Argentina en México Carlos Tomada develaron un mural ubicado en una de las explanadas en frente de la placa en conmemoración al gol del siglo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México Una obra de 15 metros de altura por 5 de ancho del ilustrador y muralista argentino Jorge Alderete El gol del siglo también conocido como el gol a los ingleses El mejor gol del mundo, la jugada de todos los tiempos o el mejor gol en la historia de la Copa Mundial de Fútbol Fue un premio al mejor gol marcado en un encuentro de finales de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA En el mural se puede observar al argentino con la playera del albiceleste portando el 10 en su espalda con un sombrero de charro De la misma manera otra imagen de él alzando la Copa del Mundo y abajo un escenario del gol a los ingleses ¡Gracias!